Por supuesto los gobiernos hay que verlos gobernar, pero hay decisiones que ponen de manifiesto un poco cuál es la intención de cuáles son sus políticas de Estado. Y los nombramientos de algunos funcionarios o la creación de determinadas dependencias estatales también ponen de manifiesto cuál es el rumbo que se le quiere dar a determinado gobierno de determinado país. Y ese determinado país es nada más y nada menos que nuestro vecino y nuestro principal socio que es Brasil. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿qué te despiertan algunos de los nombramientos del área que vos manejas que ha decidido Lula? Exactamente, el valor de los símbolos, de los gestos y sobre todo cuando hablamos de la lucha contra el racismo y la discriminación que siguen vigentes, vivitos y coleandos. El otro día hablamos respecto de la Argentina y en Brasil, bueno, Lula ha cumplido una de sus promesas electorales que es la creación de un ministerio de popos indígenas, ¿no? Sobre pueblos indígenas. Tal lo hizo reunido con grandes referentes, más de 200 referentes en campaña electoral, prometió la creación de un ministerio sobre pueblos indígenas, que es un largo sueño anhelado por el movimiento indígena de Argentina. Y seguramente por otros. Entonces está dando la muestra de que los pueblos están presentes, que sus culturas están vigentes hoy. Sabemos tantas cosas de Brasil. Una de las cosas que se decía, estas mujeres empoderadas como Joenia Huapichana, actual presidenta del instituto, como en Argentina decimos, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ellos tienen el FUNAI, la Fundación Nacional sobre Pueblos Indígenas. Y es por primera vez que está ejercido por una mujer indígena, como ella, abogada con una larga trayectoria en defensa de las comunidades de la Amazonía. Además, ella ha denunciado muchas veces esta discriminación invisible, la discriminación oculta, como nos pasa también a nosotros en Argentina. Y ella dijo, muestra de ello es que no hay estadísticas sobre pueblos indígenas, sí en todo caso sobre afrodescendientes. ¿Qué capacidad tienen los pueblos indígenas? Sobre todo, vos dabas un ejemplo del Amazonas, ¿no? Que es un lugar en muchos sectores inexplorados, o de muy difícil acceso, o de circunstancias de aislamiento o de vida, como vivieron siempre esos pueblos, pero a veces no tan conectados como uno podría imaginar con el resto de la sociedad. Eso puede ser genial, por un lado, pero también quedan, a la buena de Dios, en un montón de aspectos, si el Estado no se interesa por ellos, ¿no? ¿Se ha interesado el Estado en Brasil por esos pueblos? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la verdad es que Lula y estas funcionarias tienen que remontar años con Bolsonaro, no solo de olvido, sino de un trabajo constante para dejarlos sin tierras. Bueno, él... Lo dijo, apenas asumió, apenas asumió, les declaró las guerras, dijo, ni un milímetro más para los pueblos indígenas. Su tarea era despojarlos de los que tenían. Así que es una situación difícil, pero Lula dijo, al crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, que lo puso a cargo de Sonia Guajajara, la referente máxima del movimiento indígena en Brasil, a quien además conozco de las cumbres de cambio climático, así que ya le hicimos llegar este saludo, es histórico. Ojalá que los países de la región imitaran esto, porque los pueblos indígenas son presentes, están. Y Lula dijo algo, que ellos están preparados para solucionar sus problemas, pero además comprometió ayuda. Desde el gobierno tenemos que ayudarlos, porque es lógico, ellos saben cómo, pero hay que frenar esos intereses económicos que iban avanzando con la tala y el desmonte de la Amazonía, que pone en peligro toda la tierra, toda la humanidad, con el cambio climático. Porque sabemos la importancia de los bosques. ¿Qué diferencias y qué coincidencias encontrás vos entre los pueblos indígenas de Brasil y los de Argentina en relación con el Estado? Todos los pueblos indígenas del mundo tienen características especiales dentro de su diversidad, que es la relación espiritual con la madre tierra. En ese sentido podemos encontrar todas las similitudes. Lo que decías recién, que me parecía que refería a los pueblos en aislamiento voluntario, que los que están por el Amazonas. Tenemos que saber que es derecho de ellos seguir viviendo como ancestralmente vivieron y obligación del Estado respetarles, no invadirles. Hemos visto fotos que se han sacado en los últimos años de la gente que vive en esas comunidades, muchas invasiones. Y también, por supuesto, tiene que estar la mano extendida por toda necesidad de salud o lo que fuere. Pero recordemos que los pueblos sobreviven con sus propias medicinas ancestrales desde milenios. Entonces, en realidad hay que dejarlos vivir tranquilos. Si ellos recurren a la sociedad global, si ellos quieren ir a la ciudad a ejercer sus derechos como habitantes, como cualquier habitante de un Estado... No se pongan en peligro, es estar en contacto con nosotros. También, pero es derecho de ellos. Así que para nosotros es una gran noticia, que me parece que es digna de imitar y esperemos que tengan todo el papoyo del Estado para poder llevar adelante lo que saben que tienen que hacer. Gracias, Sandra. Gracias.